Cerdito que es gozo, pero... Ah, no, que... Ay, parió uno, ¿no? ¡Tan caché! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Hoy el chive burro la quitea, weón, bien, conchazo, me abramos, vamos, Perú, vamos. Vamos, que se quite ese, weón. Chive, ¿cuánto estás validando? ¿Estás validando, chive? ¿Estás validando? Ya, bien, gracias. Gracias, que hay ven, no he escuchado mis rezos, weón. Pero, ¿qué pasa si han gracia o no se... El gay ven, no, he escuchado mis plegarias, es eso, ¿verdad? Ya vaya calentando, licenciar, vaya calentando, o llore, vayan calentando, por favor. Fumanchú hacen, hacemos mi envío, Fumanchú. Uy, cuncha, suma, vamos a violar, ¿no? Vale, el chino, ya mejor, 10, 10. Ya que había, va a quitar el chive de gente, weón, junto a su 5. El chive no está, pues ha jalado. Por eso va a dejar local, pero por eso local, local, si está el chino, mira, el chino, el llore, el licenciado, ya está muy bien. Que esperen, no más. Que lo va a estar, chive, que lo va a tener, eso, quien entró. Motul. Un, una bomba, metan las uvas, un tron de hueón, pa' que no entre. Minuto, tresis. La otra vez, drogo. Ay, no, me muero con tus paladas. Ah, madre de chido. El señor, eh, fue armario, decía. Va a morir, no, pues, solamente para darle voz a tu pueblo. Era una grita, droga, y no. No, de la vida. Como, como cuando su lion perdió su aegis. Ay, no, ya decía. Tiene buena línea, me cuenta. ¿No más? ¿Te quiere? ¿No sabes cuando me está en ese video? Imagina, está en la gente, está en la boca. Te quiere desplorar el drogo en tu drogo de suscriptorio. El chuve te quiere, el chuve te quiere desplorar en tu drogo de suscriptorio. Como la rodilla te va a dejar, drogo. El meme se va a convertir, ¿cómo se dice? Se va a convertir en... Ay, está, en canon, ajá. El meme se va a convertir en canon, drogo, drogo. En el quizapata vas a hacer el meme se hizo cano, drogo. Ah, pero es que el quizapata es lo que es el que más veo. Fue la mente detrás de... Fue la mente detrás de... Yo lo voy a llamar, voy a llamar, tengo su número de seguro. Pistado, tenés el licenciado. Como yo cuando mis flaquitos en la bancai. ¿Quién está? No está, güey, bolazo. Así vas a decir, estás platicando. Nooo. Está jugando el gordito, está jugando. Así. Cosas el gordito, pero no vamos a comparar. ¿Qué tal el chingito? ¿Cómo está mi casa el chingito? Justo hoy te he visto una foto, güey. No sé dónde. Está riquísimo. Está riquísimo, es el cambio radical, se ha hecho, ¿no? Fue, ¿cómo se llama? El Real Globe App es el chino. No, Globe App, Globe App, Globe App. No, Globe App. Entonces, la red. ¿Cómo se ha hecho, güey? ¿Cómo las radias que no chuve? ¿Qué chido es esta optimize y va a tomar con todas las actrices de esa nota? Ya pasó una huevada o te ha entrado. Te ha entrado una huevada o te ha entrado? ¿Te ha entrado una huevada o te ha entrado? ¿Te ha entrado? Las dos cosas, dice. Con todo y huevada. No, no. Ya, ya. y y si me ha soñado más no se ha soñado uy no me dejó te lo juro a mí está recién está poseando es vamos a jugar 55 si hay siete chinos en donde he dicho obviamente justo no quería jugar con él como el justo quería jugar con él y hablar a la alegría es un equipo hoy no puedo sea no posea como se llama no posea en una cuenta hasta 3 y hay que dejar 55 el toque va a crear un bot de casa del chino de chiste en otro lugar el tapete chino le estoy diciendo estoy estoy haciendo arder al chino para que entre mi hermano también está paquete el tapete el mordo también está el llorel también está el licenciado también está si el licenciado se ha jugado su partida ahora al llorel hay que invitar entonces no me voy a dejar locales cancela la parte cancela la de nieglazo cancela la de nieglazo el que acepte el que acepta gana el que hace hoy hay que abandonar chico es el líder es por malo que por malo que ha dicho que el papu chau está apuestado diciendo no la demanda imitar se ha salido el gordito es el licenciado de uno no nos ha puesto buscar con sus causas el diario también está jugando la tía hizo invitar a la de las señoras no ventran en el daniel aso en danielas obviamente pues qué y que con qué cuenta entrado que con qué cuenta estaba más antes de arriba y este el gordito y ahora las uñas de ese esmur de ahorita se juega más pero no más tiempo por la huevo no se juega los noches todos estos títulos pero igual no llego creo igual no llego me ganan creo una ansiedad ya no llego o si el chita y es gozo huevo que hablas si tu esmur está también cagada de de ti esta esmur mira tu esmur está parteando no se había visto que es calibrado ese saco esta cuentita con toda la calibrada obvio pues esta cuenta era ahí todo otro y al hablar con ti si se te perdonó casi que me la haya dado obviamente una vez tengo que leer a nadie me está comentando por la vez el comentario no sé por qué no se escucha creo que me tengo que comprar otros audios el disco no se escucha a menos que suba mucho el volumen ahí lo va a subir volumen al disco si yo tengo que comprar unos audios nuevos ¿qué fue? me reventó mi oído uy leyenda 4 ya subió ahora si está fácil le subió a un sexto 3.500 uy el erizo Tinker 5 dice avisa gente uy ayo Daniela Sosa Daniela Sosa mordo saca para hoy aparezca aparezca pero si hay ojalá para ganar que fue el carro no quiero jugar aparel en dice que fue el carro sube acá arriba baja becar becar transporte si hay hay un y este huevo no abajo ahora no basta lo que ¿Qué te va? 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 Que te va, weón No le gusta a Tinker, weón No creo que no sepa jugar Que te muestre Uy, mira ese Winter, weón 51, 29, weón Es hora de perder, weón Es hora de perder, weón Ya que el morno cayó esa carapa, weón No venganse abajo hoy por un techo Voy a venir abajo y caga No venganse, soy caga No, no venganse, soy caga No, pese a Tinker O voy y medio, ya me entiendo No, no, que vaya gordito, que vaya gordito No, no, 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 que vaya gordito Ya que entiendo Esa rata de mierda, como hay avances Esa es mejor que ya le está diciendo Ya que no lo tienes Ya que solo vinos Ya voy de medio ¿Por qué no se ha aceptado? Pero te hemos invitado Se debe bajar el volumen Ah, fuiste a guardar tus pollitos Ya, tú ya no te has iz visto ¿Tú ya no te has visto? ¿Tú ya no te has visto? ¿Dónde está? Gracias. 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 conversar aquí no voy a dirigir aunque oigo su gozo no va a ser tan locas había llegado a nivel 6 puta madre a matar ya luego llegó este burro depende de qué ronda le ha tocado no está está subido el storm con dónde está con dónde está arriba el storm está avisando gente a los medios se ha habido puedo subir yo abajo vengo ya drogo drogo inventen algo gira 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 lo matamos mierda había venido mierda 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 Burger moto yeon j yang y Gracias. O que chucha no me salió, no sale el Ruder abajo. Qué asco, mano. Y sin lado, te lo tiro. Es buster, es buster. voy a tirar arriba ya muerto no? no te se fue a comerse o mejorado creo que lo comence con el datos más para el store mal está mejorado pero burro ya lo siento ya muerto ya lo siento ya lo siento ya lo siento así va a hablar así va a hablar claro levantas? ya lo siento ya lo siento se pensé que te levantaba levanta por favor ya muy bien te engacho ¿tienes ulti? no no tengo ulti tengo ulti para arriba pero no palabras no no se va a matar este episodio o tiene tiene si está cuando viene a la escuela no me voy a decir si está en la escuela no puede ser no puede ser no por arriba vayan por arriba me está tepeando no no Tiene reje en esa huevada. 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 si cancilla no quiero venir el estado vamos a calciario si cancilla la pista ya vete voy a ver y va a sacarme un mejor daño droga habla daño mojado uy mira y era que va a saltar estoy metiendo ulti, estoy metiendo ulti, eh ay no me metí bien hoy han caos ulti del storm, de esta guarda antes que tenía buen rango no no, no tenía buen rango, ya no da mucho, eh no, osea, cuando llegaba cuando llegaba tenía buen rango ajaja, ese rango lo han cagado el radio, el radio sería, ¿no? ah, pues, con eso que estaba jugando ese el radio, el radio no va a mantener su radio que pareció la, la vana la de las tifas no sé me siento que su radio es más chiquitito es porque está level 1 porque esto también es el radio está plantero para ti no va a estar muy chiquitito vamos arriba es esa y que le da hoy ayúdenle al fan llevamos yo no voy a agarrar el store 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 levanta, levantale store por favor no, ya nos mataron vete vete, vete necesita de ir yo le había agarrado, era que el Mordor le levanta al Magnus el Magnus moría de Gigi si, pero era el Magnus es que yo le fui al Magnus es que el Magnus hace más daño que todos bueno, luego el Pele ¿lo matamos? ¿lo matamos? ¿quién viene al medio? el Magnus, el Magnus está con Dede, güey está ¡Levanta! lo levanta, lo levanta, lo levanta, lo libera de mi este este, lo saca de mi último sigue, 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 sigue mira, se murió ya, bien está mal, faltaba gente, no tiene mucho mandado, no tiene mandado en sí ¿ah, no tiene invi? ¿a qué está bien? está bien, también creo que sí, está hermosa vete gordito vete gordito al Store quiero matarlo, el Store cae rápido, si, si le damos bien dice el Daya, go no hay nadie ¿dónde está ese Rubik, levantaría ahí, güey, 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 no siempre mal, mal posiciona eso, güey, buenazo ¿cuál? ¿cuál? ¿cual? se metió a hartos al disco, güey, guarda ¿cual? 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 antes quitaba los criptas, ahora no mata ni el mago a mí, al erizo lo han dado, arriba arriba lo podemos matar, lo podemos matar, está solito arriba no tengo ulti, no tengo ulti, huevón, tama viene en share tama le falta uno cuidado nos va a jalar, nos va a jalar los dos, a todos nos va a jalar nos va a jalar el magnus, cuidado, cuidado 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 chicos, cuidado cuidado, aunque el magnus está lejazo cuidado cuidado cuidado, cuidado cuidado, tengo que meterla ¿a quién voy a usar ese burro? abajo, abajo, abajo drogo gira pedrogo ves que gire mano levanta la va a estar que me da millar, a ver mira si no se veen no, si no se vea a ver no se vea no se vea a ver a ver yo creo que no se vea que no se vea va a jalar y esto se vea y ahí te tienes la galla y rubik para que inicie tiene la vaina inicio no si todo es que va a costar el peli y el ayú esto en la cara ahí lo saca peor donde bien se le hiciste ayúdeme esto hoy me ha quitado como mierda de oro que ya me compro charlón ayúdeme lo demás ayúdeme 20 20 20 de la liga para la cámara es que no tiene beca ven sacados de 30 sirve de tetición me está bien el mouse ha caído el gordito el con es un milagro nos carga firme en el fijo hay que esperar el ruby creo no va a voltear ya no pero al que edad es a no que tal vez al original no más se puede dar que es que tengo que ver con war rossian como es moh quienes están a ver el chuve a seguir te creo no te sirvete bien aquí corris él no tiene escorrer no era bueno ya fue vete drogo vete 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 con tu girada nomás vete 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 bien lo hiciste drogo le hiciste drogo tienes tierra? poés será sería que sí que era que que mete metas con si le damos el chávez y no la gatares para siempre pero para esto ya que el chat no no te asuntas no tienes ni un tío vete gordito uy qué gozo se rompe pero pusián pusián no va a ser hace este peal siquiera uno para me echar en menos uno menos uno me echen es no te estás muy adelante de la multarea no ya me va a matar no se le está rompiendo si le está rompiendo sin tener a través de la torre no más en la tarde hola que ahora no tengo el tío y que al gordito nunca uff casi vete 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 se le rompió ya no vamos a ver si vence el tp ya y mira y ahí hace quién es allá es el que le da lo es vamos a matar los a matar igual no mataron y ustedes son no tengo seis aún sí sí es hace muy lento ya que es 5 hoy Bien. Ovviamente Igualmente Si le doy Mules Los haces Ahí me he comido Como estás Es el de acá, es el de acá El de atrás es Se muere conmigo Abajo quemada, abajo quemada Y se muere Ese huevo en TPAP Y se muere Que dice Go Party También está para el 553 ¿Qué eres hoy? No, es el de acá No 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 Se trobo Se le va, se le va el ulti Levanta, levanta, se le va, se le va Y ese huevo le saca Allá está bien Si le metió a todos No Lo arregla, glasa, glasa, glasa Yo quería, lo confedió, muy bien No 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 ¿Cómo se desactiva ayuda? ¿Ya está? y acá yo pienso que llega tiene su mano, tiene un rangazo sobrador lleva ahí viene la chelita ahí y ahora sí y ahora sí y ahora sí sale versus obviamente y a ver si ves ves puta mañana el pinche si ojalá si ojalá si ojalá pues ajar de los buenos y ahora está va a crear invitar a sala la ropa ¿dónde está el licenciado? voy adentro ay qué rico ¿dónde está la chuve? ¿dónde está la chuve? regreso 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 a la mía sin el chuve menos y ahora le entra pero se llore ¿quién falta ver? llore el chino va a entrar chinito chinito por favor bruce 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 ¿cuál es tú? no vas a jugar pero es local chinos y ahí a chinito ya chinito ¿dónde está el bruce? ¿qué falta acá? el chuve falta llore el no va a venir no va a entrar el chuve me está arreglando su casa la chuve están en un lado chicas ven chugaranza tu internet ¿a tu primo ventrase no ventrase a las laciones crees porque entre crispita licenciado invita a tu gente lo invita a esto no está el deshonra no está louis billy bruce entrape es bruce cuáles pide imita a tu river o arcades famos de todos el bombe entro creo dejó lo dejó haciendo algo marca de pez arcades y técnico ese chubetense va a su casa preguntaba con de la mano dejó el pasino si cancilla la puesta cuando somos 467 faltan 3 al nadalito no es iría a dar a la vista de la hola ahí está la delita la lobby no falta la entrepillore dónde estás no somos ya falta faltan dos nomadas nuestras cosas tú estás en una parte no si o no entrepé a la sala en el disco en el disco el licenciado el licenciado que te invita el licenciado el licenciado para tomar el tanto no el licenciado el licenciado el licenciado con el violer faltan 2 punto y de punto y de multiplica el pan dice que para el tipo de canequi que entró en el canequi y hace falta uno entonces pelea con el visito con el diorel quien es moderna gmita p que es modo raje lo invitaría lo conocen yo tengo agregado a tener ese modo raje pero no sé quién es que va a estar dentro no 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 está en este modo raje y acá en aquí entro ya entre peor en lo estás pues vota tu ideal ya no se vea no sé por qué no ya no se le ha sido invita me visitó multiplica a tu parte para verlo invita a ver a tu yo de la italiana imitar a la sala estamos ya 9 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 falta 1 al ser de festa pero no 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 entraba le doy la oportunidad gente estoy en total ya como no respondía falta uno no más el de festa pero quién es franklin todo lo digo drogo drogo a un invito aquí en quien tienes estos vivieron que sea joventus carácter joventus carves al joven suelo joven 0 lo vea no y no entro es sin decir que no mal no puede jugar el con esa caja es mejor Chube, entra, Chube Tú no más faltas Corra, te esperamos A mi hermano le va a decir A ver Nada, mi hermano le va a decir Qué déjeme estar El Mr. Cat, Mr. Cat Sí, usted está ahí, Mr. Cat No está, Mr. Cat No está, no está Voy a invitar a las a las irmãs Me habla con sus compañeros se mete a un google emite y empezó a hablar cerebro y pink a este franklin se invito allá está justo en selección de hermosa al deje eso que está en la delita la limitaria a mi pata del pecado el otro hoy nadie cuando un domingo en la noche que hacen con su vida bien lleve un mes selección de habilidad está jugando uno pero no tienen a nadie otra cosa de droga a tu hermano que sea pedro no pensé que no le digo go sex y hoy y nosoté ya que se que se pese como los exigios invitaría porque nos meterá el meta su colega su top 31 31 31 centímetros y mientras faltaba estuvo efe qué fue dice 31 centímetros tiene lloren y ahora el dior el joven y el canne que yo cuyo y el canne que nos jalamos no sino que el joven se venga a mi lado entonces y uno de ellos es que estás con estas con el llorel y tú más equilibrio voy a equilibrar voy a equilibrar equipos dice y así habla no es que está tomando como todo el mr de drogo ya pero así puede ser a que dicen gente no no pues que el joven está en otro lado mejor de estar otro lado yo de él mando así a no no es que no peor y tú no te vas a empezar con el frango pero con el que te pese como el tramo cámbiate sino así que estaba el otro lado pasate drogo dice ya me pasa te llorel ojo de esa época que no llores y algo yo en el carrera pues como yo me paso a los tantos ya no quiere la que así me odia no sé por qué mano no sé por qué me odia a mí pues eso pero ya me voy a me voy a ya estáis y hay que se cambia canequi canequi la silla ya había intentación de acuerdo así confió me dejó meto escándalo confío del único los demás confíos uy ya va a estar a la vez con los que quieren como se ve joven joven no sé lo que quieras ver tengo 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 voy bajar voy creo muy cari joven entra el disco muy joven bajar su equipo está bien voy a conocer cómo hacer con poco del tipo que si quieres saca lo que quieras pecan de kiwi ver aunque se no se liberó serías yo voy a of y tu carrera hablar habla habla aunque no lo mejor de carrera no para asegurarlo es que no vamos a tener ahora esta media también pero lo joven entra para el disco estás en el disco tú también esta jovencita joven de la noche es muy que no es un video más feliz de mi vida de las grandes ligas estás viniendo con nosotros es la humildad de la humildad no 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 vas a participar ahora con un equipo obviamente no es top 31 pero todo 31 joves de 31 de américa chiles abarca alegría que humilde man y joven y como estás en lima o agua cae jóvenes guías pero tu joven con tu visión periférica no que ayer le añade al licenciado le ha salido su perdido esta gente juega su mundial cuando juega contra el chinipapo contra quien esta siendo mordo? te drogo el nivel 3 a ver si se muere ese día se ha ido a comer su huevo todo puleas creo pulea no mas luego lo matamos a licenciado te has subido tus bichos? bichos es bueno acá bichos y bichos y invino mas vt a la mierda me puedo matar mi sesión tienes, tienes, tienes salve dame un tango, no tienes tampoco es que me vieron saltar por el krig y ahí me jarrasearon que hay un ato ahorita, ahorita, ahorita mi hermano si, si, normal tienes que meter tu notes bien, caos cuidado, cuidado voy a presionarlo para que pierda krig esa nota está bien le ve esa nota, creo vamos a hacer cómito con eso no, 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 no estamos en torre voy a puliar, voy a puliar adiós el llorel y el licenciado ahora sí podemos matarlo a este método sin vi creo que ya no lo otro no tenemos pero bueno pega para desgaste desgaste sí 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 manejaría manejar manejar no voy a matar tú debes de tanquear ese estuvo y mi mimi vete 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 no tú te tienes tú tú eso y usa tu nota bien bien no es el drogo no no es el el gordito está inmortal top 300 qué dice si gordo es que le he puesto alias no más no veo asumir tú tienes que tanquear ese estuvo al menos no es el equipo que decía tanqueado yo te voy a salvar déjame y déjame y déjame y déjame y déjame y muerto sí 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 está bien ¡Suscríbete! 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 no hay muerte ahora no había un warsita casi que tiene que haber gan que asqueros joven gan que asqueros joven al que sale ahí me suelo no no tenía salin esa onda la mirada hasta que se lleva si por la suerte he dicho que vengas para presionarse no can de que ni suelo me dice esta mano le doy ¿le entiendes? ¿le entiendes? Gracias. 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 50 segundos 40 segundos no puedo bajar de ahorita vamos a ver no más para bajar no tengo más o muerto a ver tienes ya tiene atención a eso es todo el tiempo será tiene tiene war tiene vuelvo no es si pensó sí ya tengo crono pero el timing es me echar creo con mi link no y el llorel no es no es no es si lo ha llamado le permite la reina no es no es no es no es no le han no es no es no le han no es no le hagan Gracias. 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 no ayúdale ayúdale vives no me salió que asco uy no llego llego yo donde está tengo crono tengo crono ahora si nos juntamos ya no puede ser ahora el dar bling esta manás de eso es a mirar no te perece que era tu cosa al drogo lo van a meter ya ni ese huevon lo que falla huevon así como hace fallar esa nota tipo en ese huevon no 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 ya le escuchas mi mano, bájale pepe demasiada humildad o podemos ir al fragmento creo pero voy a ver ya lo hacemos vengan pero dónde está la gente los dos nomás ¿la haremos los dos? no creo ¿si lo hacemos? ya curas curas no puedo saltar ¿a quién le ha dado? a la miranda ¿le da tres flechas que no? ah, ese fragmento tengo crono puedes me echar con simbio ah, vamos, vamos tú te peas, ¿no? tiene guard, tiene guard por ahí yeah se ha movido con smog saquen smog y ulti está guardeado por la vez está guardeado con centrip cuidado ahí está ahí, seis, 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 seis pero no la gracias ese no, aunque este es, este es, este es, este es buena no es el drogo está guardando y no consejos para el droguito gente la verdad es que saca el force porque el doom va a sacar esa nota canexa que esforza porque el tema sacar esa nota del concentración nos va a cagar a todos pueden entrar o no lo hacemos o no 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 existe entró no me ha buscado que me ha buscado estoy buscando cuando me muero se soluciona ese fragmento me voy arriba no 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 es el protagonismo no lite mosquitos no no Puedo tpear en 35 segundos Ok, que rollo, que rollo El keeprint, vamos Smoho Ya como me digo, me digo A quien le ha dado No a la Toribes No a pujero, ahí estamos Podemos ir a Smoho, o Roshan vamos Vamos, hay que matarlos Abajo está mi Smoho No hay no Estoy en stream y mi cámara Arriba vamos Arriba vamos Arriba vamos Este mi boy está bujo vamos llegamos arriba entonces solo lo matamos si lo agarras muere no tiene igual estos hueones vamos pues vamos roshan ¿lo hacemos en un minuto? ¿dónde están? mete tu bicho con tu bicho a la Sherif le hace esa nota ahí se desbujeó mi héroe se desbujeó bien por arriba nomás creo ¿lo has dado? vamos me echamos a a ver lo pego el mano pego mierda me ha molido me ha molido lo matamos lo matamos no puedo me echamos me echamos me echamos me echamos le cague al drogo claro ese ya se sabe la cita y su tips el drogo por irse con su chat me echamos Es que es lo mataste creo por arriba creo ni ese mi sky yo no llego of course de sacan joventus por favor se nos va a sacar el centro y nos va a ganar el dum puedo venir a y llegan, llegan, puedo llegar a ella tiene desde el drogo pero no tengo crono pero no lo matamos, no lo matamos no lo mataste no lo mataste no hace me cago a quería meter eso iba a ir a quedar era micro no y si no vamos saca de sete saca de centro y tal de la de canex excepto y si la señora ayude ayudele y le voy a gastar en todo vives creo que se va a quedar más quedando más al x acá te centro azul bueno para que no salves así lo que he hecho más no la calle ahí ya perdón o qué era para la caguea era meter crotain de frente al drogo la caguea tengo que dar manana de link vamos a ver será no es no pensé que tenía la diánsula si tengo que ver no vamos que le chape a uno de ellos pero esa nota te desaparece en cada de aquí porque te saco eso no hayas completo esa nota no te desaparece en la tío otra cosa ya sacó cetro también está bien y lo agarro hoy no puedo metir con una metida en flecha o me metes doble 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 link que me metes o kaneki cuando cuando pusimos high ground o vamos roja entera no doble link que me meten un link en más pusimos roja no es ala pensé que el mundo estaba acá arriba dentro te metes no veo a tres tonear huevon que hijo de perra no tenía maná huevon está muy vaqueado pero aquí no hay válido vaqueado con roja ya tenemos que ir vamos a sacar más daño creo y vamos a sacar más Hay que matarle a ese tumo, vamos A ese tumo muere, chichiva Ahí, ahí, ahí abre el rollo, ¿no? ¿Tú qué dices? No No ¿Qué pasa? Tú, grebas ¿Te vas? No No Real Vamos abajo, vamos abajo a Roger, vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a Roger, vamos a Roger, venga venga por acá, Kani, ven Kani, ven, venga, vamos Vamos No, no No también estos huevones, si se ha muerto el kiper back nomás, back nomás, yo estoy ya, back nomás, back nomás venga NX, ven, ven hace rato te he dicho está muerto el joven, ya no entro venga Russian War si ahora llegas, ¿no? ¿o crees que nos llegue? ven Pekaneki, nos van a ganar venga no ¿esto no tenías detro? eso quería ser rosa, weón salta, salta, salta y es boleale se llevaron el rosa, weón lo bueno que el droga agarró y no agarró el boto me estoy haciendo huevadas yo sobre cabello, sobre cabello voy a acabar yo quiero que les caiga 20 segundos, 20 segundos yo quiero que hay aquí muy bien ha estado bien y qué gozo vengo vengo a entrar vengo vengo a entrar vengo a entrar vengo a morir vengo a entrar 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 vamos a smog, vamos a smog creo escriba no me hablo me fue la imagen voy a hacer como elegir que tengo con equilín que me das link en la mecánica a cierto mejor sea la mejor será me das otro link en otra vez a cada rato el force 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 me no hay tiempo por sí o por sí me ves y esto tenía aceto este huevón no sácate sácate el que leiten que de rango dicen de rango y que estaba por la web está de canek y tú de tuyo no está agarrando a ti huevo era que se sácatel de rango ya sácatel de rango canek y para que llegues tú te llegue el que sabe de poderes de rango hoy hoy joven tienes que forjarme pero si me meten de un así tienes que forjarme tú lo que no tengo pero no joven el otro le digo joven tenga la tienda de dibujo a este volar joventus caro me digo a miranda miranda team no 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 las baila pero quiero que te vamos a meter lo que tienes no tienes esto no hoy saca el de rango 10 viva ese o no tiene vida hoy canek y saca de poderes de rango no 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 ataque de rango poderes de rango en el de hermán tienes que llegar tiene que llegar tu centro y acá defienden normalmente no entrar ya nos quiero y se han entrado creo está más así y no más le agarró ya me me vea a forza de forza mecánica que usted me gusta mecánica y usted me por favor bien por ser de alguien no tiene un foro por ser de miranda otra de que no sé que quiten saca huevo solo forcer a un force se tras un ni link enero si pcs es un tío de feo segundo el moro te mueres sin muy bajo de ventana de co canek está sacado mal los ítems no era force era force y cetro azul nada más ni link en era no es que no hay nadie me salvo nadie con force no más le cagas al tú no sé por qué no no entiendo yo me saco force es que ellos dos eran exacto en force y ya está ya me iba del doom de su ultia así pero ni siquiera muerto es que ese aún del moro es muy bajo porque adelante sin viva no sé que pedido vamos rocha empecinó vamos? esa es mi oportunidad con rocha no vienes desde el inicio con force de ganar dominaria nada 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 solo hay force miranda y ni usa hoy se traga mi site para mí será verdad hasta la vista meritola un viejo al sombra hace rato y agarrar directamente acá mirando si drogo y también a 3 no a 3 no tienes mime bueno 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 vivo vamos a ver por favor Tengo que burlarlo, tengo que burlarlo Tengo que burlarlo, tengo que burlarlo Tengo que burlarlo una más o una más penas y temprano y me iré y me iré y una vez la calle cuando me metí solita arriba que falta quien faltan a la gente no vamos a que hay que ir abajo para joder vamos al disco de abajo que fue gente ni siquiera sacan force y ganamos y si papá o sin force bueno qué asco o mano de verdad porque no sacan force en mi equipo dos forces nos quería yo de la miranda y de la wiverton y estaba puteando al que perió por la car force pero la llamaría ese equipo ese es el joven está solita arriba joven baja el otro disco bajar otro disco bajar pepa ven están hablando de ti trabaja el disco de abajo a gaming baja gaming ese es el liceo de tres a metí galleta van a todos meandro y todas manda dormir creo ¿Dónde estás, huevo? Ay, nada, ahí así es Oye, 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 gordito, el mordo ha dicho Así, me estoy soleando un top, un muerto top, top 60 Top 300 diría, me ha dicho ¿Dónde está diciendo eso? ¿Dónde está el mordo? ¿Saka suki, mano? No, mal Hoy ni un force, mano No había force, si no ganábamos más rápido Muy humilde, pero sin force hemos ganado ¿Quién falta para ustedes? ¿Quién falta a nosotros? Joven, joven, entra No, este es joven Perdón, joven, perdón ¿Quién falta ahí? ¿Quién falta a nosotros? ¿Kaneki? Así es, papi, así es el modo El modo de la unamba El modo de unambino es eso, bebé Ya, bueno, ya me voy feliz Nomás voy a decir Puro inmortal Puro inmortal Easy, pero Ya, ya, subimos arriba, gente Muy easy estaba Esa gentita muy easy, nomás voy a decir Suba Suba, suba, suba El equipo ganador Suba El equipo ganador Suba, por favor No, es que tú No, pues no se puede pasar Yo voy a bajar templar Voy a irme, es que no sé jugar templar O templar, cari No sé jugar un paleteo ¿Quién va a ir cari ahora? Ve cari, nomás quiero un canet Con esa vara ¿O las clases? O el mordo que vaya a cari, creo, ah O el joven suelo ¿Tú eres caso? O el 5B Y que vaya a Blue Seeker Si, si es un buen match Saca Ogre, Ogre Está bien, ahorita mucho ¿Quién va a sacar? No, está bien Saca tu carry Saca Blue Seeker, mordo Vamos a perder sin saca Blue Seeker Joventuscar, ya que saque lo que quieres ¿Qué tienes, Joventuscar? Saca nomás Saca nomás No tiene, no creo que tenga eso Ese hombre es un enanito, malo El joven es que es el enanito de Admin Mordo Ese enanito, malo Ese enanito, malo No le digan nada, pero malo Ese enanito, no le digan nada Medio metro, mire medio metro máximo Claro, perdió en la frente de la calle Es ese enanito Puta mi templar Uy, uy, que rico ¿O Traes, ¿no? Véreosidad de Metal Esto que es fool No, no hay algo normal No, no hay algo normal No hay algo normal, bueno Pucha madre Ah, cambia líneas Cambia líneas Para que el joven vaya a contra Enigma Como dice Se va a comer a sus crías no se va a decir que es igual pero sigue y no va a venir el chicha de mollo va a venir el chiche chicha de mollo está medio que tengas guara no pero no le hagas ver que tengo guarda y de hecho creer que tengo guarda arriba no no subas no subas si va a pensar que tenemos guard ahí quitamos pero también está el joven ya va 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 con los ¿sabes? 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 si me cabe un poco el luma 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 y 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 la madre mía esta hueva y 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 cae y 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 llegó 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 para que un rato llegó y valentía área no salsa sí 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 uy libre entrar es y qué rico llegando ya quiero llevarme a seguir dame, dame tu segunda, mejor que lo doy tu tercera, o sea dame, dame dame, dame dame, 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 dame dame, dame, dame dame, 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 dame dame, 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 d me meteme ya sabes a tu que con x si llego pero no tiene de verdad yo voy a pegar batepear ya me estoy pegando creo que no puedo salir de acá ya para que la gente entre voy a llevarme eso que gozo que es el suelo es mucha desventaja o está jugando mal o yo soy gozo uy mira que ahí está juego que rico no me saco otro vete a un baño vete a un baño no y lo mató a todos yo me jala o si se le va a matar todos ya ya estoy comiendo no salió ese ítem de rangito voy a cuidar mi abas pues y arriba creo tienes maná con tu grito de mena y tercera no creo que ven caneki no hay tercera vamos a mechar tengo escudo normal no puedo agarrar esa nota me están viendo tiene visión rompemos ya tengo tesola creo que si así ¿Qué pasa? y hay que romper ayúdame te metes tu huevada va 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 te he matado no? no pero no te metes pero no me tiene nada we que gozo mal la leche suero a este suero a la serie vete pa atrás cheryl la 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 y no hace nada que cago quien se cago lo que comenta así bueno la millar y esto ya pues se puede ser rosa ya o vamos vamos a bajar y me va a jugar vamos vamos a bajar contigo rafael me ve yo lo va a ser humano vamos a llevar razones voy a comerme esas flores esas florcitas voy a comer para aguantar vamos vamos a resumir a ver si ahí entramos que lo vamos a caer de la lincoln no salen que ya no sirve si no están locas o es que no 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 la calle por ver por ver su no sí no 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 de darlo de darlo y bkb luego la metida no no y después era ya y dc uy que vos suman otras nos metió últimamente moriamos tienes tú es esa notita que te he dado que te cura vete lo que fue no son inmortal no son inmortal como esta nota no está la humildad tengo que aprender el sexillo y que viene mejor con bajos no voy a entrar me meto no 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 pierdo la sensación no ya normal de cinco segundos para mi tajita tengo hambre por abajo por abajo vamos por abajo de cabecera completo mi dedo quien no tiene de un llano cierto un luchas no sé que hacemos es bajo más claro pero no y no se metí con vaso y ese joven ojo de willis y ese pago hubiera otro más el otro más titulo de marcon te mata moro tía ese moro vete moro no ese moro liso el moro de miro casi ese moro un moro de sin chiste era que tenga el tío tranquilo tenemos demanda de otra la cara ese joven hoy es que estamos hecha de sin uy tengo de huevo ahí me meto como 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 pero en su casa no vengo 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 ven 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 Ok. No. Uy, si se muero. Vete, 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 vete. Fusión disipa, pero, mano. Va a disiparme el ulti del dun con chasú, eh. Acá cual es bueno. ¿Qué me saco? ¡Ginso si me saco! Va a matar al que se acerque acá, verdad. Ya creo que hay Roshan. Está listo. ¿Está listo? ¿Está listo un ulti también el Dun? hoy está lejos el duro hoy 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 a ver aquí a ver preciso de ese varo para meter mi hija ladita creo que habrá pero es tiempo de cerrato muy ria yo solito tengo aquí me dando 2000 likes y to gracias andrick chivas que van a estar dando y no consejos al drogo al gordito a todos al llorel también no ven no te vayas que va a dar ahora que sapatí peris que rico aroma de un lapo mío Venga, si quieres, ah. Me he aportado, weah. Su rampa es de logro. Jajaja. Y su mordo. Mismo, ya. Jajaja. cuidado cuidado ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vájame! muy rico Dice una más O todavía no entienden Ya PAP vamos a jugar ¿Están llorando? Están llorando Versátiles No son versátiles Como el chinipapú Con el yogui es todo hermoso El paraíso es con yogui Nadie insulta Confía en mí Me dice vamos chinipapú Tú puedes Es el chuve Bueno, bueno, no hacen ruido Ya PAP gente Un poco de pelea PAP gente Eso es lo que queremos Nada más Un poco de diversión Hoy tienes un ancestro y dos inmortales Que fue Pero yo estoy con un mordo Canekio Aún que hay veces Y ese sí Es el joven Ahí creo Y creo Pero falta gente Falta Falta Dile a tu gente A la P A la P Con la talad A su madre A menos las risas No faltan Y eso que estoy jugando Con un enanito Un enanito Es vea El joventuscar Es enanito En todos los aspectos Cumple Cumple Esa regla Es una ley Esa regla Jueventuscar No quiere entrar Ah va Ya dice Ya no va a jugar Dice Aquí invocamos Pues Ya con el bombón Mira 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 la masa Ah Estoy bien Que bien Que les ha dado Tanto Mi Boite Y mi Templar Les ha dado Alí Les ha agarrado De Falta Alguien Falta El bombi Está invitando Al bombi No 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 Voy a morir No quiere entrar No quiere entrar Al bombi Puede ser Al ladel Al ladelito O Mucho miedo Va a jugar Va a jugar Va a jugar Ese bomb Creo No está Ahí está El chino Pero está Que bien Nomás No El chino está en cama Ahí está Ahí está El bombi Ahí está El bombi Acerto Puta Madre El chido Está Que se mata De risa Mano Firme Firme Mano La transmisión Estás transmitiendo Tu Tu vergüenza Estás transmitiendo Yo no estoy viendo La transmisión Que chicha Ahora Ahora si AP Dice Ahora si me da miedo Ahí tengo miedo Gente Arriba Arriba Vamos Arriba Vamos Arriba Arriba Vamos Arriba Vamos 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 RANDOM El joven Vasca Mi Voy Concha Se Aunque Hay Que Que Tu Vas 5 Bajar Bajar Voy Creo Ah Pues Spectre Mi Spectre Le hace Creo Mi Spectre Spectre Trabajar B4 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 Alguien Bombi B Of Tomb O Medio Medio Tempo Es Bombiado Ya Está Bien Está Bien Mordo Está Bien Vas Servir Mordo Vas Servir A Mí Uy De h Hyundai Creo Su Primo Creo Le han Dicho Que Saque Un Dime Contra A mí Creo No sé Cómo No sé Si me Cagan No Se Obviamente Mientras El disco Estamos En el disco Baja Bombita Uy Qué Ricos De Estar Nos va Sacar En Cara Toda La Vida Dos Seguidas Logro Desbloqueado Man Un amigo Un Uber Era jugar Con el Yogi La verdad El Yogi Le digo Yogi Me haces una Entrevista Yogi Para mi Canal Yogi No No Chamo No me Gusto Sería En Cámara Luego Lo veo En Todo El Perú Man En Amayo Lima No Que No Le gustaba Sería En Cámara Yogi Támara Ay Acá Obviamente No Obviamente El El Sí So las deliciosas ya son uy que gozo a cara que es un juego pobre canic la metí la verdad que va a ir abajo conmigo trabajo como el joven hemos sido creo mejor bajo bajo aunque también usted es rena no lentea bastante 30 normal no mata dice su superior con magia Gracias. 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 Mira. Se estaba allá, weón. Este canegro no parece mi cuñado, mano. Me odia, carajo. ¿En cuánto me falta? Espera, espera. Ya me te se me voy, ya te se me voy con tu poder, nunca. Este lloré está abajo, mano. Va a traer un mango. Uy, yo quiero que esta buena estaba. ¿Que lo han dejado solo al lloré? No quiero esto, quiero esto, quiero esto. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Level 3, level 3, level 3A. Level 3, Kane, level 3A. Y ahí, ahí. Level 3, level 3, level 3A. Tiene, 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 tiene. Bien, Kane, que goces, mi cuñado. Te amo tanto, cuñado de miel. Pega ya, Kame. No. Ya, deja, 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 muero, vete. Vete, venga, venga, vete, vete. Te amo tanto. Pobre, yo le lloré. Lo veo, me han muerto todos tres veces. Tiene, 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 tiene. Tiene, 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 tiene. Tiene, tiene, tiene. Tiene, 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 tiene. Tiene, 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 tiene esta se va a ganar 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 acá más no tengo nada así ya después me cargáis dentro ya me carga ya ya te dejo las críticas que gozo no te has farmeado como que no quieres farmear man me voy a matar huevo ahora no 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 ya 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 está bien era que tenemos de esperes la tepeada para que me dé como a mí y luego y puedo bajar abajo para venir a casa se mordó su conterpick del drogo ya a la licenciado la tinta tinta que tiene déjame preparar y nunca vas a dejar pues este huevo o dura hacer ese no era ansiedad que me dejes joder que mi gente que no estén ahí en el stream gracias bebé, hoy cero gatos en sanzi yo gracias bebé ni un gato man me voy tengo 28 28 y tengo el 28 nos hackean que quien sea pero me avisan el bombeo 10 segundos últimos voy a una granita para el entero tango sus ya que está viene viene que fue no me voy a matar de 1 no hay en esa espada tampoco tengo última me muero no sé si sacarme no no va a sacar o si me saco mantita llego llego ya al chicha de muy pobrecito pobre droga estar asado yo va a fallar no 30 segundos para mi último cuidado está el chicha de muy o cojanos voy a llegar arriba no, pero no hay nadie pero tú no me necesitas tengo un día ahí podes me echar podes me echar podes me echar podes me echar al ver si se ha licenciado patealo patealo déjame el kill la metí última sin asco al support ahora se mete última al support no, 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 no tengo eso para venir y hay caca licenciado bueno puedo bajar me miro aunque no tiene un team oa la otra luta y increíble vamos a extender tangos en el mordón tangos en mi equipo ay carajos manda por favor bueno y según está fino donde es el bombi y 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 no sé qué pasa mano la firme no en todos los juegos no pues y ahí hay algo pero no se es mi regalo de navidad mi regalo de cumpleaños adelantado no sé por qué era y te agarraba de se ha hecho el sexo ya dispiéndose de la sección con una reverencia por favor todos los que han perdido con él y ap manera es la diversión aunque hablas más de mi templar ha hecho mucho en el juego y mío y mi boy también y eso que he fedeado todo mi templo estaba brutal pero obviamente vas a ganar si es tuve y luego mi primer puesto más el último y ahí en el del boy también he hecho mucho y después de también obviamente para el estrella ya no no viene el ember pues este trabajo estaba ya tenía que asegurar por gente fracasar espectre para el espectro de ser queríamos llegar a ese mordo que es tema no sé si se importa que esto con terpí de droga a la firme el se auxilia que le ha dicho a la mente contacto a llamar para llamar para ojalá de que se le ha dicho amor el trobo y el tipo de huérago así o no creo que es con el mundo creo que es corea porque de su poder parte acrábado a consecuencia sobre todas pero todas ahí se asidió con canek no es que me temprano mi templo es que es mi carro y pero tengo que para ver todos a cáritas estaba bien si está bien o ese mordo coste dejo con bar punto ya no a la que es divertido me divertí muchas gracias por regalarme mi regalo de cumpleaños adelantado oye el llore de estado llore que ha pasado semana está muy y si la línea si muy y si estaba con las 12 con su es la arte en esta país ya bueno íbamos a vivir quedará en el olvido de este juego no diré en la historia de mi historia que el día que el día que el cine papu ganó las todo y mi cerca dentro a jugamos o no 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 hay afuera que eres no hay ahí afuera mañana de mañana me apichamos jueguen 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 y mejor cuídense cuídense voy a dar a ver todo el día mi string conches feliz chachate la gente que van a decir no está el chuve para que vea no estás chuve que van a decir gente es el día en que el cine para buscar si mi papu dio no consejos hablando es más lo logré el top 4 dice alfa ya te ves le ganamos tres juegos tres juegos cuatro a no tres nos queda el cuarteto tres juegos así le hemos dado pobrecitos tipo no podían hacer nada casi a 100 kilos le hemos dado que más se quiere